¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. Por más que crean que es clickbait, por más que crean que no es cierto, sí se puede. Sí se puede amigos, y esa es la vida de la causa, el nivel de la cuenta que tengo, 151, que sí se puede hacer todo esto. Más de 1.400.000 puntos de experiencia en una sola lista de juego. ¿Va a llevar tiempo? Sí, pero esta es la línea en la cual tenemos que ir para farmear toda la XP posible en la menor cantidad de tiempo. Esa es una manera que vamos a utilizar para farmear todos los desafíos de volada. En este video les quiero explicar qué lista de juego se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y al final les voy a explicar todos los desafíos que tenemos posibles por hacer, que son muchísimos, pero de verdad muchísimos. Así que, a ver, antes que nada hay una lista de juego que se llama Arena Todos Contra Todos. En esta lista de juego vamos a tener que buscar una partida, y aquí vamos a poder hacer todos los desafíos. Así que, vamos con el intro y les explico cómo hacer todos los desafíos que se pueden hacer. Ok amigos, acabamos de empezar una partida, y como dato curioso, cada vez que empiezas una partida, empiezas exactamente con lo mismo que ya tenías. O sea, las mismas armas, los mismos niveles de todo, o sea, empiezas bastante, bastante bien. Es una gran ventaja. Ahora que si ya lo habías jugado antes, vas a tener ya oro disponible, bastantes cosas, o sea, vas a estar bastante bien equipado. Antes había un glitch para poder conseguir oro, el cual vamos a necesitar, que era parándose aquí arriba, o saltando en esta zona. Si te vuelve a habilitar el glitch, inténtalo, porque puede que te salga aquí arriba, saltas, y te da 500 de oro. Y en esta esquina, si te saltabas, te da 500 de oro. Nada sabía que recogerlos con el botón de acción. Ahorita está parchado, pero si lo vuelven a habilitar, bueno, ya se lo saben. Ahora, ¿cómo vamos a sacar todo ese XP? Bueno, vamos a hacer demasiados desafíos. Les pongo un poco en contexto, con todo lo que podemos hacer. Hay desafíos de pescar, entonces lo que podríamos hacer en este caso sería conseguir un arpón y estar pescando todo lo que se pueda aquí. Siempre van a estar disponibles los agujeros de pesca, entonces simplemente tendríamos que estar aquí pescando. Estos dos desafíos de pesca los vamos a poder conseguir en nada de tiempo. Va a ser realmente rápido. Les dejo acá abajo los números que vamos a necesitar para la cantidad de peces que vamos a tener que estar pescando para poder hacer este desafío. Cada desafío que nosotros completemos, completemos al 100% en sus 5 etapas, nos va a dar un total de 60.000 puntos de experiencia. Cada etapa nos va a dar un total de 12.000 puntos de XP, que al final van a terminar siendo esos 60.000. Entonces, para que sepan más o menos cómo lo vamos a conseguir. Entonces, esos son los desafíos que tenemos para estar pescando de entrada. Una vez que ya tenemos estos desafíos de estar pescando y de estar agarrando peces de estas zonas de así, ahora vamos por los siguientes. Vamos a tener desafíos por estar matando con las distintas armas que vamos a poder encontrar aquí. Aquí voy. Tenemos desafíos para matar con refieres de asalto. Les dejo acá abajo cuántos son los desafíos, las muertes que tenemos que hacer. En total son 150. Con snipers, igual, que empieza desde 0 hasta 150. Luego tenemos subfusiles que es de 0 a 150. Escopetas de 0 a 150. Y pistolas de 0 a 150. Una vez que ya hemos terminado las 150 muertes con los refieres de asalto, son 60.000 de XP. Con los snipers, 60.000 de XP. Con la pistola, 60.000 de XP. Con los subfusiles, 60.000 de XP. Con las escopetas, 60.000 de XP. Ahí tendremos más desafíos. Después de eso, aquí con el oro que tenemos podemos agarrar consumibles. Entonces podemos hacer distintas misiones. Que son consumir cosas del suelo, que incluye cualquiera. Pero vamos a enfocar directamente en los que nos dan desafíos. Que es consumir bananas. Cada vez que consumimos bananas, nos van a dar experiencia. El tope de ese desafío es de 250 bananas. Nosotros consumimos 250 bananas y serían otros 60.000. Luego, manzanas. Consumimos 250 manzanas y son otra vez 60.000 de XP. Luego vienen los hongos o los champiñones, como nos quieran decir. Pero son 250 y consumiremos un total de 60.000 de XP. Luego consumir objetos del suelo, que es en general. Y nos dará otros 60.000 puntos de XP. Otra de las cosas que nos va a dar XP son los huesos. Los huesos ya no se pueden conseguir en esta temporada, más que en este modo de juego. Pero nos cuestan 5 y cada vez que nosotros compramos, nos van a dar 10 huesos. Eso quiere decir que vamos a necesitar bastantes. El tope de este desafío es conseguir 2.500 huesos. Para nosotros poder tener así un total de 60.000 puntos de XP. Esos son algunos. A ver, déjenme voy directamente a la página para ver cuáles son todos los desafíos que podemos conseguir. Los que les he dicho son algunos. Y miren, completar bounties, que son los desafíos que tenemos ahorita. Ese es uno de los que podemos hacer. Un total de 100. Miren, allí tenemos otro desafío completado. Ese es uno que podemos hacer. Oye, completar esas aventuras. Es uno. Luego tenemos distancia caminada. Ese es otro de los que podemos hacer. Tenemos aquí el importante. Asistencias. El tener un total de 250 asistencias en este modo de juego. En este caso yo tengo 0. Nos puede dar 60.000 de XP. Matar enemigos a más de 150 metros. Con el sniper se puede hacer. También nos va a dar XP. Eliminaciones con reflejo de asalto también. Eliminaciones con armas azules. Las podemos sacar aquí. En este caso están los fusiles. Eliminaciones con explosivos. También está aquí. Yo no lo había contado. Que en este caso aquí están algunos de los explosivos. Ahí está. También lo podríamos hacer. En este caso con este. Bastante bueno. Luego también podemos hacer eliminaciones con tiros a la cabeza. Que son también 60.000 de XP. Eliminaciones desde arriba. Eliminaciones con arpón. Que es bastante interesante. Que lo podemos hacer aquí. Eliminaciones también con el pico. También nos va a dar bastante XP. Lo podemos hacer. Daño desde arriba. Que nos pide un total de 60.000 puntos de daño. Desde arriba. Luego daño enemigos. Que nos pide medio millón de puntos de daño. Lo cual es bastante. Hacer daño a estructuras cuerpo a cuerpo. Que también lo podemos hacer aquí. Que también nos da bastante. Y el más importante. El de la piedra. El de la piedra. Nosotros destruimos toda la. Bueno. Quitamos toda la piedra. Y simplemente le ponemos reaparición. Y vamos a ver que cada vez que reaparecemos. Nos da un total de 2.000 de piedra. Ahí está. La volvemos a soltar. Y la volvemos a reaparecer. Y con eso cada vez que lo hagamos. Nos va a dar 2.000 de piedra. 2.000 de piedra. Hasta que completemos el challenge. De conseguir la máxima cantidad de piedra. Entonces estos son algunos. De bastantes desafíos que podemos hacer. En total. Todos los desafíos que podemos. Completar. O por así decirlo. Son lo equivalente. A que nosotros podemos conseguir. 1.440.000 puntos de XP. Lo cual es muchísimo. Como final. Les quiero decir que. En este modo de juego. Podemos. Como decirlo. Farmear 24 desafíos. Esos 24 desafíos. En total. Cada uno. Son. Son 60.000 puntos de XP. Y si nosotros hacemos la matemática. De 60.000. 3.000 puntos de XP. Por los 24 desafíos. Nos da un total. De 1.440.000 puntos de XP. Que podemos farmear. En esta lista de juego. Así que amigos. Espero que este video. Les haya servido bastante. Para que puedan completar. Su pase de batalla. O conseguir todos los estilos. De esta temporada. Ya saben que si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.